Con la presencia de grupos musicales, el pasado fin de semana se realizó la inauguración de la nueva sucursal de la marca de zapatillas punto B, que llegó para estar siempre un paso adelante. El representante de la tienda dio detalles de las expectativas que tienen en nuestra ciudad. Bueno, nuestras expectativas son altas, evidentemente porque la ciudad de Teraporto es un punto estratégico comercialmente. Y por eso nosotros, como marca, hemos creído conveniente, en este caso como lo dijo el propio dueño de edad, en el momento de la inauguración, traer directamente el producto acá. La marca, directamente al pueblo, para que de alguna otra forma colaborar a emprendedores, de repente que tengan su negocio, porque somos distribuidores mayoristas nosotros. Tenemos a por mayor y a por menor. Si mayoristas, podemos, necesitamos un precio especial a ellos. De repente aquellas personas que quieran emprender también su negocio, pueden hacerlo como ustedes, ¿no? Sí, sí, directamente. Nosotros hacemos la coordinación directamente y nos piden desde Lima, lo traslamos en la materia directamente a su punto de venta. ¿Cuánto adicional tienen? No, adicional, no. Directamente nosotros lo asumimos todos. La novedad que nos trae la distribuidora de punto B en Teraporto es que brinda facilidades a los emprendedores que desean formar parte de esta familia. Desde hoy, ya pueden hacerlo solicitando información en el local, ubicado en el Girón Chapaja 470, Teraporto. Bueno, evidentemente nosotros le invitamos a todo el pueblo de Teraporto para que vean nuestra marca, la compren. Ahorita en este momento por inauguración estamos en una etapa, un momento, un precio especial, dando todos los productos, todos los modelos, porque hay modelos evidentemente que tienen un costo más superior, pero hemos decidido, como nosotros la empresa, por hoy día, por la inauguración, darle un precio especial. Estamos ubicados en Girón Chapaja 472. Bien céntrico, un lugar donde las personas pueden venir, incluso constatar y preguntar acerca del producto y la marca, ¿no? Claro, cerca, cerca prácticamente de lo que sea de todos los sitios estratégicos, que cuenta con la sede de Teraporto, ¿no? Contamos nuestro horario, evidentemente, habituales, desde las 8 hasta las 8 de la noche, atención, corrida. ¿Hay algún número de teléfono? Número de teléfono no tenemos por el momento, pero estamos haciendo la coordinación. Como recién estamos, como se llama, inaugurando, evidentemente, los permisos, los teléfonos, pero prontamente le estamos alcanzando el número de teléfono. Los invito a toda la gente de Teraporto, vengan, vean la idea de nuestros productos, contemplen ellos mismos y se van a dar cuenta que el producto es excelente, es bueno. No pudo dejar pasar la oportunidad de invitar a la población a visitar la tienda, que también es mayorista y autorizada por la marca Punto B, en donde no solo encontraremos zapatillas, sino también ropa deportiva y accesorios. ¡Gracias!